Así es, y bueno, dos veces al año la Harvard Children's Museum diseña, crea y fabrica exhibiciones atractivas en su galería. Ayer visité por allá una fiesta que tuvieron, una posada. Veamos. La Harvard Children's Museum está celebrando esta época con algunos eventos especiales y este domingo organizó una tradicional posada. Este evento forma parte de su actual exhibición que tiene como objetivo realzar esta bella tradición y se enfoca en los niños y el tema de la familia. Tenemos una exhibición, Lindo México, que termina este fin de año y está enseñando las celebraciones y todas las tradiciones de la cultura de la gente mexicana que muy bonitas son todas las tradiciones. Música de talentos locales, pero reconocidos internacionalmente como la de la estudiantina Ángeles de California amenizaron el evento que ofreció una bella tarde para las familias con canciones populares y tradicionales de esta época. Se ofrecieron delicias como el chocolate mexicano, conchas, clases de manualidades y la carpa de Telemundo 52 estuvo presente con regalos para los niños. Y aquí estoy con Ethan que le acaban de dar un regalito. Oye, ¿te gustó tu regalo? Sí. ¿Por qué te gusta la Navidad? Me gusta la Navidad porque tú puedo hacer tiempo con tus amigos y familia. Oye, Destiny, ¿qué estás haciendo? Arte. Arte. Oye, ¿ya sabías o aquí te están enseñando? Ya sabía. Oye, ¿te gusta la posada del día de hoy? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas de Navidad? Que celebramos rosito. El museo está cumpliendo 40 años y la exhibición y eventos actuales lo celebran promoviendo la cultura, tradiciones y costumbres mexicanas. Este tipo de eventos en la Jabra Children's Museum es posible en parte gracias al apoyo del Consulado de México en Orange County, por eso también ellos estuvieron presentes. ¿En qué manera se involucra el consulado en todo este tipo de actividades? Bueno, pues prestando asesoría acerca de la cultura de México, regalando trajes típicos para que los niños conozcan las diferentes regiones de México y también como en esta ocasión invitando a clubes de oriundos como los del estado de Chiapas, Jalisco, Puebla que están con nosotros hoy vendiendo sus artesanías y sus productos y esto sirve para muchas cosas, para promover México y para ayudar a los artesanos en sus comunidades de origen. El consulado estuvo además ofreciendo todo tipo de información para los ciudadanos. El museo está abierto de martes a domingo y tendrá más eventos para celebrar esta época navideña hasta el fin de año.